la toma de decisiones. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas allá en la Gran Bretaña? La dama de hierro, le decían, ¿no? Oye, Teresa May, ella estaba como en el gabinete de David Cameron y asume el día de ayer ya de manera oficial como primer ministro. Se dice que es una mujer fuerte, ¿no? Pero que es una mujer de centro, ni de los liberales, ni de los conservadores. Bueno, ella fue en el intervierno de Cameron, ella fue ministra de Asuntos Interiores, la que ocupaba de mi indicación, etc. Fue bastante dura y se dice que es una mujer difícil, de hecho ella misma lo aceptó. En una entrevista alguien dijo que es una mujer extremadamente difícil y después de ella usó esas mismas palabras que sí, soy una mujer muy difícil y los de Unión Europea lo van a averiguar muy pronto. Entonces, pues sí, se dice que es muy dura y obviamente muy firme. Pues ayer ya tenemos el ministro y de hecho una novedad que vamos a tener un nuevo ministerio que es el ministerio del Brexit. O sea que hay un ministro que va a ser encargado solamente para hacer esa cosa del Brexit. Para aterrizar la salida de Inglaterra de la Unión Europea, que inclusive Teresa May el día de ayer reafirmó que si es la voluntad de los ingleses salir, que ella va a hacer todo para cumplir en los próximos dos años con la decisión que se tomó en este referéndum. Ayer yo escuchaba a Federico Vale Chivino que decía que si con el Brexit no se inició el May Day de Inglaterra y de la Unión Europea. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Podría repetir? Sí, ya ves que el May Day es un lanzamiento de socorro, de ayuda a nivel internacional, ¿no? Entonces, Federico Vale Chivino decía que con el Brexit se inició el May Day en Inglaterra. ¿Qué opinión te merece? No, 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 yo digo que todo eso del Brexit está muy exagerado por el momento, yo no lo veo tan, de hecho, yo no lo veo que está tan, la situación no está tan críticamente, entonces todavía prácticamente aquí no se siente que cambió mucho, solamente la única cosa que tú dijiste cambió por el momento, es que bajó la libra, pero aparte de eso no pasó nada. La devaluación, ¿no? Ya ves que comentábamos hace 10, 12 días aproximadamente con respecto a lo del Brexit que se había aprobado, la caída de prácticamente 20 mil empleos en los próximos meses en Inglaterra y en Londres. ¿Qué ha habido con esto? ¿Sí se ha dado o no se ha dado? No, por el momento digo que no noté muchas cosas, lo que hacen muchas empresas que antes dejaron de emplear gente, o sea que ya no, porque no tienen clara, no saben qué va a pasar, dejaron de emplear más gente, pero eso es solamente a corto plazo. Bueno, de hecho, ayer la libra subió un poquito, después que ya tenemos el primer ministro, entonces ya está todo más claro, entonces ya se recuperó un poquito la libra. Pues tenemos también otro ministerio nuevo que se va a ocupar solamente para hacer las negociaciones comerciales con nuevos partners posibles. Se dice que entre tantos también puede ser México. Sí, México tiene tratados bilaterales con la Unión Europea, independientemente de los que existen con la comunidad, ¿no? Los tratados bilaterales con Inglaterra, con el Reino Unido, al parecer se pretenden reforzar. En estos temas, ¿cómo se ha visualizado internamente? Pues en estos temas, de hecho, el nuevo ministro que se va a ocupar de esas cosas dijo que van a tratar de buscar nuevos acuerdos comerciales con unos partners grandes tipo China o también India. Y en segundo plazo también se piensa de América Latina, Brasil, México, apareció también en este artículo que leí hoy. Entonces, pues, yo opino que eso puede ser muy positivo también para México. Bueno, claro. Te digo que en realidad la gente cuando en la calle, pues, si vemos con la gente así, no hablan ni de eso, pues, como si no fuera, pues, no sé. Como si no hubiera pasado nada. Sí, pues, primera semana sí se probaba mucho y ahora, pues, no, como la gente sigue igual como era, pues, a lo mejor los que tienen grandes negocios, ellos realmente tienen que pensar en eso, si van a emplear o no, si van a hacer, como, si van a invertir o no. Pero la gente normal, la gente que tiene trabajos normales, ellos no lo presiden así, pues, no piensan en eso, simplemente continúan con su trabajo. Lo que es negativo es que hubo un poquito de actos de xenofobia, o sea que se notaba más esos incidentes de racistas en frente a los extranjeros. Entonces, se notó un incremento de esos incidentes, eso sí. Pero, bueno, siempre la gente así había y siempre habrá, entonces, eso solamente que se, a lo mejor, incrementó por el Brexit. Bueno, ahí bien lo que nos estás diciendo es que se incrementó de alguna manera o se exacerbó el racismo, ¿no?, por todo ese tema del Brexit. Pero también lo que estamos viendo es que en Inglaterra los ingleses, más que preocuparse, se están ocupando del tema, ¿no? Sí, sí, es que, mira, eso del racismo, por ejemplo, también porque simplemente medios hablan más de eso, ¿sí? Las televisión hablan más de eso y por eso, a lo mejor, se nota. Si no fuera eso, quizás en los periódicos no habían escrito de eso, ¿sí? Entonces, obviamente hubo un incremento, pero el tema es muy mediático. Entonces, por eso, cualquier cosa que es relacionada con Brexit en periódicos y revistas después sale, que sea en contexto de racismo, en contexto de miedo, en contexto de... Cualquier contexto de cuentas, la palabra Brexit es la más usada, se me hace últimamente. Pero la gente normal, pues, ni hable de eso mucho. A lo mejor, pues, hace unas bromas, pero en realidad, a lo mejor los que van de vacaciones se preocupan un poquito porque probablemente perdieron dinero, porque la Libra bajó de su valor y ahora, pues, tienes que ir a España o Italia y te va a costar más. Bueno, ojalá que no vaya cayendo como dominó, ¿no?, donde todos los países empiezan a buscar su salida. Ojalá que la Unión Europea se consolide y, obviamente, a Inglaterra, al Reino Unido, le vaya bien para que también al mundo le vaya bien. Muchísimas gracias, Benjamin Chalupinski, analista internacional de periódico El Punto Crítico, por la información y, sobre todo, por tus comentarios. Gracias, y, pues, hasta luego. Benjamin Chalupinski. Ya estoy aquí, medianoche ya pasó. Sí, ya medianoche, ¿no? ¿Y qué, te vas a poner tus antiparras para tu mameluco para dormir a gusto? Sí, sí, sí. Se me hace que ya lo traes, Benjamin. Bueno, cuídate mucho, te mandamos un abrazo muy fuerte desde México. Aquí todavía es media tarde, allá en Inglaterra, medianoche. Muchísimas gracias. Ahí tienen ustedes la información internacional de lo que está sucediendo en Londres, Inglaterra, de viva voz de Benjamin Chalupinski. Les recomiendo que sigan el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. El día de hoy la portada dice, destaca en sus ocho columnas, lento avance en el tema magisterial. Y el periódico El Punto Crítico en redes sociales dice, larga agonía por esto precisamente del tema magisterial. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y lo invito a que me siga en las redes sociales. Twitter, arroba Ramos Fuster con TH, hágame sus denuncias, mándeme sus propuestas. Con mucho gusto las tomamos, las hacemos propias y las damos a conocer a través de estos medios. Agradezco mucho el favor de su atención y nos escuchamos y nos vemos el día de mañana por estas mismas frecuencias.